Es tiempo ya de levantarse Para hacer canciones que hablen de amor Alza bien tu mano, súbele volumen y escucha esta canción Escucha este ritmo que viene cargado de buena vibración Dejemos los prejuicios y que la única bandera sea nuestro corazón Escucha muy bien lo que tengo que decir Pura buena música vengo a compartir En Choroní lo baila el pescador, lo baila el maleante Allá en la prisión, en mi pueblo, lo baila Luis Rodríguez Pura gente buena, pura gente que vive Deja la timidez y échate pa' acá Que lo baila el cifrinito allá en Caracas Sube la mano y siente la vibra No hay mal que dure mil años Ni cuerpo que lo resista mi hermano Solo sigue avanzando y todos los problemas se irán marchando No hay mal que dure mil años Ni cuerpo que lo resista mi hermano Solo sigue avanzando y todos los problemas se irán marchando Relájate, olvida los problemas y ya deja el estrés Pon mente positiva pa' que puedas vencer Póntele serio a la vida Que todo lo malo se olvida My friends Es que ya no hay tiempo para retroceder Cree en ti mismo y ya no te juzguen Sacúdete el polvo y camina Y deja esa mente negativa Que todo lo malo se olvida Sacúdete el polvo y camina Ya deja esa mente negativa Me